Gracias a la coordinación con el abogado Laura Briones, que es el secretario del Consejo Barrial de Andrés de Vera y del Grupo Conectado, y el abogado José Miguel Mendoza, que se ha hecho presente para este agasajo a la niñez del sector de las colinas de Andrés de Vera Centro, en buena hora que se haya realizado este año, ya que por la pandemia hemos tenido un año sin darle este agasajo, que año a año Consejo Barrial de Andrés de Vera, conjuntamente con Grupo Conectado y otros amigos, se han hecho presentes para llevar esa alegría a la niñez de Andrés de Vera Centro. Como todos los años realizamos estos agasajos en diferentes partes de Puerto Viejo, y esta vez no ha sido la excepción, estamos acá en Andrés de Vera Centro una vez más, agasajando gracias al apoyo de varios amigos. Hay que agradecerlo de esta manera, festejando la vida, festejando a los más necesitados, y estamos recorriendo diferentes partes de Puerto Viejo con diferentes amigos. Gracias al Consejo Barrial de Andrés de Vera Centro, gracias al empresario Alex Mendoza, gracias a la señora Anita Parra y a Laura Briones, gracias a todos los amigos que han sido parte de este apoyo, gracias a que el Grupo Conectado todos los años se preocupa en agasajar a los niños de Puerto Viejo. Gracias a todos con las palmitas. Gracias a todos. Gracias a todos.